Hola Leo, te doy la bienvenida a mi canal y a tu lectura de horóscopo semanal. Vamos a ver qué es lo que tiene el tarot para ti esta semana, tanto en el amor como en el trabajo o los estudios, o algo de salud, si me quieren decir, también para las personas que estéis en pareja, las que estéis sin pareja y que ahora mismo, bueno, pues estéis solteros o solteras. Venga, la templanza, es una semana de tranquilidad, de conversaciones, es una semana de encontrarte bien. El loco. Bueno, el loco también me habla de cuidado con algún tipo de... En la salud me habla de caídas, me habla de posibles dolores de cabeza o dolores un poquito en los dientes o algún pequeño golpe que pueda darte esta semana, pero sobre todo cuídate los dientes, algún tipo de articulación, ¿vale? Y ves con cuidado con las caídas. El tema. Vas a estar muy bien estable mentalmente, emocionalmente, es una semana de tranquilidad, de no tener ningún sobresalto, de no tener así especialmente ninguna preocupación. Aunque tengas preocupaciones, no te van a doler o a perturbar tanto como otras veces. Vamos a ver en el amor las personas que están solteras, qué es lo que os viene esta semana. Venga. Vale. Bueno, pues fijaos que voy a empezar con las personas que habéis terminado una relación, porque las cartas me están diciendo, empieza primero con los ex. Porque aquí lo que estoy viendo, ahora vamos con los solteros, no os preocupéis, pero es que aquí las cartas me están hablando directamente de personas que han roto y que están en duelo. Bueno, tu persona especial o tu ex o esta persona con la que tú has tenido algo y que además lo has tenido bastante intenso, aquí está ahora mismo recordando ese momento, justo recuerda mucho ese momento de ruptura en el que todo se desmoronó con esta torre. Recuerda que tú estuviste en tu lugar, hiciste lo que tenías que hacer correctamente en esta relación, te ve como la emperatriz. Y también la emperatriz, yo siempre lo digo, es esa persona que no podemos dejar de amar jamás, porque es como la pareja perfecta. Cinco de copas y cinco de espadas me dice que a pesar de que te está echando muchísimo... Me está echando muchísimo... ¡Uy! Que no me salen las palabras hoy. Me está echándote muchísimo de menos. Hay mucha nostalgia, hay mucha añoranza, pero esta persona también es como que se siente rendido o rendida. No siento ahora mismo que pueda batallar o luchar por ti, porque se siente completamente devastado o devastada. Siento que esta ruptura ha sido muy fuerte. Siento que tú ahora mismo estás como haciéndole un poco el vacío a esta persona también. Fíjate, la emperatriz como está ahí, así toda ella regia, ¿no? Como que no quiere saber nada. Incluso le mandas buenas vibraciones a esta persona, porque tú eres una persona que sabes estar. Sin embargo, esta persona suelta las armas, no quiere pelear. Se rinde ahora mismo. En esta semana esta persona está completamente devastada. Esa es la palabra. Venga, vamos a ver si me quieren hablar ya de los solteros o si me tienen que decir algo más para los ex. Yo ya las cartas son las que mandan. ¡Bien! Tanto para los ex como para vosotros, solteros, me están diciendo ahora mismo que esta persona que no está hablando, que no te dice nada, pero que tiene muchos sentimientos, además muchos sentimientos pasionales por ti, es un alma gemela que quiere algo contigo. Este dos de copas coronando me habla de que puedes tener aquí a un escorpio o algún virgo que esté bastante, bastante enamorado o perdido. Yo diría perdido y que tiene muchísimas ganas de ir a por ti. Volviendo a los ex, si es esta persona también, esta persona está ahora mismo pasando un tormento y tiene que rumiarlo. Más tarde dará un paso, pero ahora mismo está en completamente quieto y devastado porque no puede ni mover las pestañas del dolor que siente. Bueno, personas solteras. Este dos de copas me habla de inicios de comunicaciones con una persona, puede ser, ya te digo, un escorpio, un virgo, alguien del signo de tierra. Yo creo que aquí el virgo se está como yendo por delante, tomando la delantera. También tengo signos de agua y aquí me habla de que es una persona que tú vas a conocer y que desde ese momento no os vais a poder despegar. Con el diablo me habla de que va a haber una intensidad, una pasión. Vais a tener unos momentos tan bonitos y a la vez tan fogosos. Es una persona que dentro de esta fogosidad me habla mucho de signo de tierra y que es una persona que va con tranquilidad, que no quiere hacer las cosas mal. Pero yo te digo, te garantizo que los momentos pasionales los vais a disfrutar ambas personas como si no hubieran mañana. Déjame ver un poquito más. El emperador. Venga, un poquito más por aquí. Aquí, que no me salen las cartas. El tres de espadas. El as de oros. Para las personas que estéis ahora mismo en, digamos, en trabajando, estáis trabajando, esta semana, atención, podéis tener algún tipo de rencilla o de disputa. Puede ser con un jefe o un superior, una persona de arriba. Y es una persona que ya os ha hecho algo en el pasado. Ya es alguien que no tenéis por qué fiaros mucho de esta persona. Me habla también de posibles aumentos salariales o posibles aumentos de responsabilidades. Aparte de esta pequeña disputa, tenemos también movimiento de dinero. Me habla de que también puede entrarte un dinero inesperado de alguna herencia o algo que hayas tenido judicialmente. Si estáis en juicios o en procesos de juicio, aquí también me está diciendo, aquí veo yo que después de mucho tiempo batallando y pasándolo mal, os viene la, digamos que una buena oferta por parte de, pues no sé, jueces, abogados. Yo no entiendo mucho de leyes, pero es lo que me dicen las cartas. ¿Vale? Personas que estáis sin trabajo. Bueno, caballero de copas, los amantes, el juicio y el tres de bastos. Aquí me habla que también llevas tiempo buscando algo. Es como que dejaste un trabajo anterior, puede ser porque no te llenaba o hubo algo ahí que pasó que no funcionaba y que ahora mismo con este juicio es como que llega un momento decisivo para poder ponerte hacia adelante. Has estado mucho tiempo aparcando ideas o aparcando proyectos. Las cartas me dicen que te pongas a hacer algo que te guste. Si tienes un proyecto en mente y no te has arriesgado todavía a seguir a ello, ves y hazlo porque es el momento. Si tienes un proyecto. Personas con pareja. Voy a sacaros dos cartas solo. Bien, vuestra relación va a estar bien esta semana. Avanzáis con el carro y el seis de oros. Aquí me dice que va a haber equilibrio en la pareja, que vais a dar más o menos el uno lo mismo que la otra o el otro. Entonces, esta semana para las personas con pareja va a haber tranquilidad. Como he visto aquí con la templanza. Es una tranquilidad y una calma. Y vamos, no os preocupéis porque con vuestra pareja yo veo aquí felicidad para largo además. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Si te ha gustado me puedes dejar un like, me puedes dejar un comentario. Y si te quieres suscribir al canal, yo encantada de que estés aquí. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.